A fin de promover el consumo de alimentos tradicionales, el Centro de Investigación Científica de Yucatán realizará el segundo encuentro culinario el próximo 25 de septiembre, en el que podrán participar todas las personas presentando sus platillos tradicionales para que conozcan más a fondo estos alimentos. Queremos hacer diversas cosas, no solamente encuentros, para que la gente conozca otros usos de las plantas. En este caso, bueno, también hay el objetivo de darle a conocer a las personas que hay muchas más cosas en la región, en la región península de Yucatán, para comer que las que puedes encontrar a donde va ahora la gente a comprar. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 15 de septiembre en la página del Sisi, el cual también contará con la participación de mujeres de la comunidad ICHEC de Jopelchen Campeche. Que nos acompañen en el evento y que además, bueno, visiten el Jardín Botánico, porque se van a encontrar muchas cosas que seguramente nunca han visto. En el 2014, fueron 35 expositores, por lo que se espera que el evento, que tendrá lugar en el Sisi, el cual se llevará a cabo a las 11 horas, incremente el número de personas. Con imágenes de Renan Durán e información de Cindy Manzanilla, Telemar Noticias.